El cubosoma es un rompecabezas matemático creado en 1933, valga la redundancia, por el matemático danés Piet Hein, pero fue dado a conocer a la comunidad científica por el físico alemán Heisenberg, el mismo del principio de la incertidumbre en una conferencia sobre física, dio a conocer este cubo que tiene 240 posibilidades de armarse. El mismo podemos ver que tenemos 7 piezas, 6 de ellas tienen 4 cubitos o formadas por 4 cubitos y la primera está formada por solo 3 cubos como vemos en esta simulación. Es importante tener en cuenta lo siguiente, el nombre de las piezas, ordenadas de izquierda a derecha, la pieza 1 o V, la pieza 2 o L, la pieza 3 o T, la pieza 4 o Z, la pieza 5 también llamada A, la pieza 6 también llamada B y la pieza 7 llamada P. Todas ellas se juntan para formar el cubosoma. Y dentro del aula es genial porque nos permite desarrollar diversos temas. Podríamos poner a nuestros estudiantes a calcular el volumen que se forma cuando juntamos algunas de las piezas o por ejemplo el área que tenemos cuando juntamos unas piezas y formamos una figura y queremos calcular el área de solo las caras que estamos viendo o de las que están en contacto. En fin, las posibilidades que tenemos para poder utilizar el cubosoma en el aula de clase son ilimitadas y hace que las clases sean más activas, dinámicas y sobre todo que estemos potenciando en nuestros estudiantes un aprendizaje creativo, un aprendizaje activo y hacemos que su creatividad vaya a tope y además va a permitir que aprendamos y sigamos aprendiendo sobre las matemáticas. De esta forma queda armado el cubosoma. Si quieres aprender más, puedes investigar el libro creado por los matemáticos Martin Garner y John Horton el libro titulado Vías a la victoria para tus juegos matemáticos.